¿Cuáles son los cambios que hizo FIFA en ese momento? En el 2003 y en el 2004, entonces con esos jugadores le haremos frente a esos compromisos contra el equipo uruguayo. ¿Cuál es el objetivo de estos dos encuentros tomando en consideración que todavía faltan varios meses para lo que es la eliminatoria? Bueno, evidentemente he ido observando el desenvolvimiento de los muchachos en la competencia internacional que es donde verdaderamente crece el jugador. Entonces los veremos, los observaremos y se empezarán a tomar las decisiones pertinentes con relación a la formación final de estos grupos. ¿Cuándo es la competencia más próxima de este equipo? Bueno, la competencia más próxima es, o próxima, es de acuerdo con CONCACAF, es en el mes de junio, porque en el mes de junio o julio ya son las eliminatorias para la Copa del Mundo de sus 20. Don Luis Roberto, y coménteme de la importancia de esas horas fútbol que necesitan y como bien lo decía usted, que se vio un poco limitado por motivos de pandemia. Sí, evidentemente estos jugadores, gracias a Dios, ya volvió la competencia en Costa Rica, ya algunos compiten en primera división, otros compiten en segunda división y algunos compiten también en los torneos de alto rendimiento. Eso evidentemente beneficia el proceso, porque no es lo mismo entrenar y tener solo horas de entrenamiento que tener partidos donde se disputan puntos y ya se está dando entonces en la competencia local y gracias a Dios en estos fogueos internacionales que nos van a servir de mucho para evaluar dónde estamos. Hablando de esa evaluación, de ver dónde se están, también es importante ver, aunque se tienen jugadores, usted me lo comentaba fuera de micrófonos, de primera y segunda división, es importante verlos en procesos ya de selección, en esa formación que se necesita para llegar en óptimas condiciones para el eliminatorio. Pues claro que sí, claro que sí, para nosotros es auspicioso y nos llena de alegría saber que la mayor cantidad de jugadores de estas selecciones estén compitiendo ya, como le digo, algunos en primera división, muchos en segunda división y también en los torneos de alto rendimiento nacional. ¿Qué se evaluará en esos dos fogueos? La evaluación es integral, la evaluación es integral, el jugador hay que evaluarlo en el contexto de la competencia y ahí se evaluará todas las facetas que se necesitan observar. Gracias por ver el video.